¡Wari en cantos de Wari Perja! 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 ¡Wari en cantos de Wari 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 en cant ¡Cantos! ¡Eso, bari! ¡Siempre cantando! ¡Vamos, bari, bari en cantos! Don't endame Перcic expression Sobalt! ¡Cantos! ¡Eso, bari, bari! ¡Arie! 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 ¡Cantos! ¡Gracias! 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 ¡Guari Encantos de Guariperja! ¡Bandera María! ¡Gracias, Suari Encantos! ¡Gracias, Suari! ¡Gracias, Suari Encantos de Guarimerica! ¡Gracias! ¡Y vamos, vamos! ¡Hasta el próximo domingo con Guari Encantos de Guarimerica! ¡Gracias, Suari Encantos de Guarimerica! ¡Gracias, Suari Encantos! ¡Gracias, Suari Encantos de Guarimerica!